rechazada madre madre no quiere un traguito no hijo lo siento los hábitos no me lo permiten ah pues quiteselo afuese que hoy es viernes viernes noche de lesmadres no se les madres no se lo quedan aquí aquí en su lugar todos los viernes noche de lesmadres ¡Ya déjenme dormir, pinche borracho! ¡Ya déjenme dormir! 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 ¡Noches de desmadre! ¡Ya déjenme dormir! 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 poco tiempo, este programa está llegando por Santo Escorpio el Chile, certificado 100% de que es el Chile más bravo del mundo, un papelito lo habla, hecho en las cruces Nuevo México por la Universidad de Nuevo México, las cruces Nuevo México, muy pronto estará aquí en California, pueden hacer sus pedidos, cualquier información al teléfono e información que está corriendo aquí debajo y si no les pica y si no les pica les enseño como Santo Escorpio el Chile de la Universidad de las Cruces Nuevo México, y bien vamos a tener unos super invitadasos la noche de boda, caramba quiénes son, quiénes son vamos a invitar vamos a invitar a Chuy oh el de los originales, el de los originales de San Juan sí, no, ah no, es en la Inglésia eso y tenemos por ahí también a su hijo bienvenido 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 pasenle pasenle aquí acomodes, acomodes, acomodes se acomodes no se le fue a la muchacha ya, ya, ya noche de desmadre así se va a llamar así se, así está el programa el programa noche de desmadre porque esto esto va a ser para él noche de desmadre gracias adiós frente a una copa de vino yo me río de miel me da una pena tan grande que me tengo que reír al saber que me has dejado no te pienses que creer unas copas he tomado y al espejo me miré y me he dicho para mí y me he dicho para mí con este tipo y sin dinero él me va a querer a mí frente a una copa de vino yo me río de mí me da una pena tan grande que me tengo que reír aún recuerdo aquella noche en que te invité a salir yo te dije tengo un coche que lo compré para ti cuando sin coche me vio cuando sin coche me vio me dio un plantón tan enorme ya me estoy viniendo yo frente a una copa de vino yo me río de mí me da una pena tan grande que me tengo que reír esta risa no es de enojo no, no es por disimular y si hay lágrimas en mis ojos es de risa y nada más no necesito de tu amor no necesito de tu amor pero si un día tú vuelves qué feliz sería yo estarán muy bien y es de gru No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te voy a confesar una cosa, yo hablo como siendo otras cosas, la verdad, a quien no canta se lo digo y a alguna ocasión se molesta.